¡Caracoles con cuido! ¡Preparó su escapatoria! ¡Tiempo fuera! ¡El caso lo tendremos que rechazar! ¡Deteréjense! ¡El testigo de cargo está aquí en este preciso instante! ¡El juicio del pueblo contra Gudanmini continúa, señores del jurado! ¿Quisiera Gudanmini tomar asiento, por favor? Gracias, siempre quise uno como este. ¡Eh! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡El que usted me dijo que se tomara! ¡Bueno, póngalo abajo! ¡Viejo loco! ¡Gudanmini, tú eres un deshonesto ladrón de bancos! ¡Admítelo! ¡Oh! ¿Por qué lo dices? ¡Yo nunca he robado nada en mi vida! ¡Usted quiere mis sentimientos y creo que lloraré! ¡Oh, si estuviera mi mamá aquí! ¿Dónde estás, querida viejita? ¡La señal! ¡Alto! ¡Eres solo mis risitos de oro! ¡Mam! ¡Has venido a salvar a tus risitos de oro! ¡Ya puedo explicarle todo, su excelencia! ¡Prosiga, señora! ¡Y así fue como mi muchachito rompió con su pelota la ventana del banco! ¿Y se fue después de hacerlo, señor? ¡Sí! ¡Y después lo capturó el comisario! ¿Y podría explicarnos exactamente cómo ocurrió, señor? ¡Será un placer! ¡Primero le conectó a mi hijo un deshonesto y luego con la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Saltó sobre él! ¡En esta forma! Y otra vez, y otra vez, y otra vez Fue tremendo, su señoría Ay, se me olvidaba, le pegó a mi hijo con una silla ¿Alguna otra pregunta, Cuidro? No, su señoría, ella debe haber sufrido mucho ¿Quiere tomar asiento el testigo de Cuidro Macro? Si el testigo habla, Pepe Luis está perdido Si él habla, será perdido ¿Quiere tomar asiento?